Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari, bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de mis últimas lecturas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las que han sido algunas de mis últimas lecturas. Voy a meter un poquito de octubre, un poquito de noviembre, voy a hacer un pequeño popurrí y me voy a reservar algunos libros que estoy leyendo de una temática concreta, porque estoy preparando un vídeo y así no anticipo nada. El primer libro del que me gustaría hablaros es Pequeñas Grandes Cosas. Ya os digo que este libro se ha metido en lo mejor del año 2019, porque es que me ha encantado. Me entretuvo muchísimo, lo pasé genial leyéndolo y es un libro que os recomiendo un montón, que además considero que le puede gustar a cualquiera, a cualquiera. Creo que es un título ideal si tenéis ahora que regalar en navidades, hacer un amigo invisible, de verdad que es una novela maravillosa. En ella vamos a seguir a Ruth, que es una enfermera, lleva 20 años en su puesto de trabajo y es de origen africano. Un día le encargarán el cuidado de un niño recién nacido, ya trabaja en maternidad y se tiene que encargar de un niño que acaba de nacer. Y sus padres, que son supremacistas blancos, cuando la ven entrar y cuidar del niño y el marido la ven cargarse de la esposa, pues se quejan al hospital y dicen que quieren que la retiren de ese servicio y que esa mujer, que es de origen africano, que es negra, no toque ni a su hijo ni a su mujer. A partir de ahí se desencadenarán una serie de acontecimientos que nos ayudarán a entender un poco la sociedad en la que vivimos. Es un libro que nos pone un poco frente a un espejo y nos hace preguntarnos si verdaderamente no somos racistas. Es muy interesante ver como ciertos personajes que creen que tienen ese racismo superado se dan cuenta al entrar dentro de la vida de Ruth que quizás las cosas no son tan como ellos piensan y que quizás la sociedad no está tan evolucionada en ciertos temas. El libro va a girar en torno a tres personajes y los capítulos están estructurados en torno a tres personajes. Ruth, por un lado, que es la enfermera a la que vamos a conocer también en su vida cotidiana, en su vida en el hospital y en la relación que tiene con su hijo, con su hermana y con su madre. Y luego Kennedy, que es una abogada que entrará en la vida de Ruth a raíz de una serie de acontecimientos que es maravillosa, maravillosa. Creo que cualquier madre trabajadora puede sentirse identificada con esta mujer que se llama Kennedy y con su caos de trabajo, de hijos, de colegio, de marido, de familia. De verdad, es un personaje maravilloso y las conversaciones que tienen Ruth y Kennedy son geniales y están súper bien. Y luego vamos a conocer la visión del padre del niño, que es un supremacista blanco, es una persona que fue captada cuando era muy joven, se encontraba en un momento muy vulnerable de su vida y ha crecido con la idea de que la raza blanca es superior. A pesar de que el libro habla de cosas y de temas muy duros y sobre todo cuando estamos en los capítulos del padre se tratan temas muy escalofriantes y hay escenas que ponen los pelos de punta, en general el tono del libro yo diría que es bastante positivo, es una novela muy bien intencionada y si le tengo que poner algún pero es que creo que el final es demasiado positivo. Os la dejo para que la leáis, de verdad que os la recomiendo mucho, yo me lo he pasado genial con ella, me ha encantado el estilo de la autora que es como muy dinámico, muy fresco, muy actual, muy fácil de leer y de verdad ha sido un sorpresón. La tenía en la estantería desde el mes de junio, no me había puesto con ella por pereza, en octubre dije que me lo tenía que leer sí o sí y me lo leí de un tirón pese a que es bastante tocha y de verdad os la recomiendo muchísimo. Otra novela con mujeres extraordinarias que me gustaría recomendaros es Las hijas de la tierra de Alais Leceaga y solamente tengo la sobrecubierta porque me estaba llevando el libro al trabajo y al metro y eso y me lo terminé el otro día en el trabajo a la hora de comer y me lo dejé allí. Entonces como tengo la sobrecubierta pues os la hice. Me habéis recomendado hasta La saciedad, el bosque sabe tu nombre, que es la primera novela de la autora que tiene unas críticas maravillosas y cuando este título salió en edición anticipada no dudé en cogerlo porque me llamaba muchísimo la atención. Está ambientado en La Rioja en el año 1889 y vamos a conocer a las tres hijas de una familia que en el pueblo siempre han hablado de ellas y siempre las han dicho y esas niñas han crecido siempre pensando que están locas, que tienen un problema mental y que están locas y que más tarde o más temprano acabarán suicidándose o acabarán con su vida o les llegará la locura, aflorará en ellas y que están poseídas por el demonio y eso. Es una novela que habla de cómo las mujeres son más fuertes y luchan entre ellas y se unen. Es una novela que habla de sororidad, es una novela que habla de superación, es una novela con un abanico de personajes femeninos súper variados y muy interesantes todos ellos. Hay muchísima variedad. Las tres hermanas, ya las tres hermanas protagonistas son completamente diferentes entre ellas. El resto de personajes femeninos, porque hay muchos personajes femeninos en el libro, son muy diferentes y todos tienen una historia que contar, pero sobre todo una historia que tiene que ver con la desigualdad, porque además en el momento en el que está ambientado el libro, las mujeres eran unas segundonas, no tenían derecho a nada, podían quedarse en la calle cualquier momento si no dependían de un hombre. La ambientación es genial. Las bodegas, la rioja, una casa, una mansión, en algunos momentos tiene un tinte muy gótico y es una novela que al principio parece que va a ir por unos derroteros así como más tenebrosos y luego va cambiando a otra cosa distinta. Si le tengo que poner algún pero, es que yo empecé a leerlo y las 200 páginas son una maravilla. Las 200 primeras páginas son que uno dice, pero bueno, pasa una cosa que uno dice, pero bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Entonces era difícil mantener ese ritmo. Es verdad que la novela se mantiene después de ese giro, pero que era muy complicado seguir el nivel. Pero es una novela que está muy bien, ya os digo, es una novela muy feminista, que habla de cómo las mujeres son seres maravillosos, que pueden superarlo todo y pueden conseguir todo aquello que se propongan. Y de verdad, os la recomiendo muchísimo, merece muchísimo la pena y de verdad es que es un 10 absoluto. Otra novela de la que me gustaría hablaros es la librería de los corazones solitarios. No había escuchado hablar de ella absolutamente nada, me la regalaron por mi cumpleaños y es una novela ideal si queréis leer sobre la Segunda Guerra Mundial sin leer sobre la Segunda Guerra Mundial. A ver si me explico. A mí no me gustan mucho las películas que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial y los libros que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial. Muy duros para mí y me cuesta mucho trabajo leerlo. Pero este tipo de novelas están muy bien si no quieres ahondar demasiado en el tema. Vamos a seguir a una mujer que llega a un pueblecito de Australia nadie sabe nada de su pasado y es una mujer muy peculiar que va vestida siempre con muchos colores que parece que siempre está muy feliz y que va a montar una librería en el pueblo porque no hay librería. Entonces allí conoce un hombre se enamora de él y a partir de la relación que establece con él vamos a ir descubriendo un poco de su pasado. Ella es judía tuvo que vivir el horror de los campos de exterminio tuvo que vivir el horror de la masacre nazi y un poco a través de la relación que tiene con este hombre vamos a ir descubriendo el pasado de ella. Es una novela que está bastante bien se pasa un buen rato con ella es ideal para una tarde de mantita y de sofá ya os digo aunque por los temas que trata aunque por los momentos en los que se habla de los campos de concentración porque todo se va trenzando ella va recordando su pasado en el momento presente y va un poco encadenando unos hechos con otros. Entonces no es una sobredosis de tristeza no porque luego después todo lo que es como ella monta la librería está muy bien y tal pero habla de la segunda guerra mundial y de como ella lleva a los habitantes de ese pueblo de Australia que estaban súper perdidos porque sabían que había habido una guerra que había habido nazis y que habían matado a judíos pero no tenían ni idea del horror por el que habían pasado y estaban un poco ajenos a todo como a través de esta mujer ellos descubren un poco la realidad de lo que está pasando en el mundo. Es una novela que está bastante bien para pasar una tardecita de mantita y de sofá se lee en un fin de semana así lluvioso y la verdad es que podéis pasar un rato maravilloso con ella. Y el último libro que me gustaría hablaros es El gusano de seda de Robert Galbraith J.K. Rowling escribiendo con seudónimo es la segunda parte de la saga de libros del detective Cormoran Strike y deciros que me ha gustado mucho me gustan mucho estos libros me gusta mucho la ambientación que le da Rowling ese Londres nevado, lluvioso, con frío esos abrigos, esas ventiscas y sobre todo me encanta la pareja protagonista. Cormoran y Robin son maravillosos me encanta su pasado cómo están construidos y hacia dónde van su evolución es muy chulo todo lo que tiene que ver con ellos dos y forman un tándem maravilloso. Si le tengo que poner alguna pega a este libro es que creo que la trama no es tan redonda como la de su antecesora hay más personajes que en el canto del cuco entonces yo en algunos momentos me perdía es algo que me pasó con la serie porque yo ya he visto la serie ya había visto la serie y cuando vi la serie me pasó lo mismo que en algunos momentos con tanto personaje me perdía entonces me ha pasado otra vez con el libro a pesar de que yo ya sabía lo que iba a pasar no obstante es una trama muy original muy chula muy bien armada y muy bien construida y si os van las novelas de detectives os las recomiendo muchísimo tanto el canto del cuco como el gusano de seda tengo que seguir ahora con la siguiente parte que es el oficio del mal porque además hay algo que me gusta mucho y es que Cormoran es un detective en el momento actual pero es un detective muy tradicional en sus formas, en su estilo en su oficina, en sus maneras en las técnicas que usa entonces la verdad es que me gusta muchísimo os la recomiendo un montón si os van las novelas de detectives esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós un besito y adiós ¡Gracias!